Te voy a una pregunta antes de ir a la pausa. ¿Qué va a primar en esta votación? ¿Qué va a primar en esta votación? Y lo político siempre pesa. Sin lugar a dudas lo van a hacer pesar. Le hicieron pesar a Orsi que era para obra, yo creo que ahora lo van a hacer pesar. Hay una contradicción. Adrián Peña estaba favorable, el ministro de Medio Ambiente estaba favorable, y ahora parece que lo llamaron a... A la disciplina partidaria. A la disciplina partidaria, porque ahora están... Los ediles colorados, algunos han dicho que no votan. Para algo que dijo Fernando, y que se dijo... No califiquemos lo que opina cada uno. No, pero él dice... Pregunto, eso de que te hacen trabajar a vos cuando pagás los impuestos para que lo haga la Intendencia. ¿Cuántos uruguayos reciclan basura en su propia casa? ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos? Me crucé recién con un mensaje que decía, yo lo hago, lo entiendo como un deber moral. Bueno, en los hechos es una excepción, está televidente. ¿Pero somos mejor nosotros que los alemanes, los franceses, toda la gente del mundo civilizado que recicla dentro de su casa? Ellos pueden hacerlo y nosotros no, porque tenemos... ¿Por qué no? Es un tema cultural en el fondo que creo que hay que... ¿Por qué no, Marguerite? Sí, ¿por qué no? Porque a diferencia de los alemanes o otros ejemplos que puede poner García... Paga menos impuestos, seguro. En esas Intendencias, en esos municipios, no bancan 10.000 funcionarios, 85% de los ingresos para que te den servicios que no te lo devuelven. Entonces, si se gastan 85 pesos de cada 100 que pagan los montevideanos, por lo menos que te lo devuelvan en servicio, mínimamente, que no te pidan que además hagas vos el trabajo. De 10.000 funcionarios. Me parece... Poner ejemplos de otros países, de otra cultura, no tienen nada que ver. Yo conozco gente, mis hijos reciclan la basura y hay mucha gente que puede hacerlo. Ahora, que te obliguen a hacerlo es otra historia. Una cosa es que lo haga cada uno de modo propio. Otra cosa es que te obliguen a hacerlo. Cuando el que lo tiene que hacer es la... Cuando tiene que hacerlo es la Intendencia. Además, no es solamente un tema de reciclamiento. No es solo un tema de reciclar la basura. No, pero es una de las patas importantes. No, el concepto de limpieza. Pero es levantarla la basura. Es limpiar. Es barrer las calles. Es barrer. Las calles se barran. Es juntar la basura. Los hurgadores nadie habla. Es controlar a los hurgadores. Claro, lo que pasa es que, en definitiva, es lo que está de fondo lo que él plantea. Yo no voy a hacer algo que después termine haciendo otra persona en condiciones realmente insalubres. Porque no son los funcionarios de ADEOM los que te van a separar la basura de la bolsita que vos tirás. No. Y además, desde el punto de vista económico, todos sabemos que reciclar también es negocio. Pero no es solo reciclar. Te van a meter el contenedor. Vos tenés un edificio. Te van a meter un contenedor adentro del edificio. Un bolsón. Pero entonces mejor que esté en la esquina, el contenedor adentro del edificio. Que todo el mundo va y tira la basura. Vas a tener la basura adentro del edificio una semana. Vaya uno a saber cuándo la van a levantar. Porque la levantan cuando quieren. Solo la reciclado para que los hurgadores no la tiren. Entonces, como no podemos con los hurgadores, le escondemos la basura para que los hurgadores la tiren. Creo que ese sea el suicidio. No es la basura. La verdad que es demencial. A ver, Pablo. Pero mucho más demencial es que cueste 70 millones de dólares. A ver, silencio, Pablo. Me estaba acá comentando un edil que está complicado que el proyecto salga. Primero, porque yo lo desconocía eso, pero bueno, me lo están informando. En primer lugar, si el partido... ¿De qué partido es Eredil? No importa. Si el Partido Colorado o el Partido Nacional buscan modificaciones, el proyecto no se puede modificar. Se vota el préstamo por sí o por no, como está. Lo que sí reclama la oposición es que hace un año se está gestionando este préstamo y nunca se le dio participación a la oposición para ver alguna pauta y demás, la que hoy reclaman. Pero como se vota por sí o por no, no hay forma. El otro problema que hay es que se empieza a pagar esto dentro de seis años. Y se paga durante 26 años el préstamo. O sea que no solo sería para la próxima administración, sino para la otra, para la otra y para la otra. Y entre otras de las cosas que me dicen, que yo desconocía el número, que si están tan preocupados por el tema del saneamiento, en TV Ciudad en estos cuatro años se gastaron 22 millones de dólares. Ahí está el tema del saneamiento que se podría solucionar. En definitiva, complicadísimo. No, solucionar con este dinero que se pretende pedir. Es decir, complicadísimo que este préstamo pueda ser aprobado. Bien. Y una... Primar evidentemente lo político. Solo una cosa más. No, 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 prima lo político. Solo una cosa más. Lo político no se puede modificar. Pero ¿sabés dónde cae lo político? Que en estos 30 años se votaron muchísimos préstamos. Y la oposición, que siempre fue, los partidos tradicionales votaron mucho préstamo. O sea que no hubo objeciones políticas en otras votaciones, en otros préstamos de voto para los préstamos. Estoy de acuerdo, y se hizo a salir mismo. Se votó préstamo. O sea, ¿por qué ahora? Porque no se lo voten, ah, porque me estás haciendo palo en la rueda. Claro, pero finalmente, ¿sería solo político partidario o sería porque en realidad hay un razonamiento de que esta intendencia ha venido haciendo, como planteaba, creo que hasta el propio Alfredo lo planteaba, ¿no? Tareas de gobierno nacional o tareas que no le competían necesariamente en cuanto a tareas primarias básicas y entonces falta ahora en las primarias básicas. Eso no tiene mucho de político partidario, sino de matemática. Está bien, pero yo me refiero a que el mecanismo ha sido muy similar en varios departamentos y no tiene que ver con el Frente Amplio en el gobierno departamental. Pasó en Rocha, pasó en Río Negro. Hoy la oposición no está votando. No, pero acá tenés, está bien, pero acá tenés un razonamiento lógico. Si vos has un año que estás gestionando este préstamo y sabés que necesitas de los votos de la oposición y no le das participación en la gestión que sabés que lo vas a necesitar, desde el vamos decís, señores, vamos a solicitar este préstamo para esto, esto y esto. ¿Ustedes tienen algún aporte o lo que fuere? Bueno, vamos a negociarlo de esta forma. No se puede pretender algo ahora que hace un año que vos lo negociaste y no diste participación. Esa es la posición que tiene la oposición. Tampoco eso garantizaba los votos. Hay gente que va a tomar a mandar. Pero si vos participas del proyecto y estás de acuerdo con determinadas cosas, capaz que tenés más ventaja que te lo dejo. ¿Vos que sos hincha Daniel Martínez? Mirá, el presupuesto de Daniel Martínez, 29% para inversiones. El de COSE, 12%. Para remuneraciones, Martínez, 42%. 47 COSE. Para gasto de funcionamiento, 27 Martínez, 37 COSE. El presupuesto de COSE... Te creo que ya... Es mucho peor que el de Martínez, pero le digo a él. No, no. Es mucho peor que el de Martínez. Mucho peor. Y encima pide plata prestada. La tenencia de Martínez no fue mala. A pagar a 26 años. 26 años. Tenés el túnel. Mirá que lindo el túnel. Es malo, que no le voten nada. Yo abogo para que no le voten nada. Muchas gracias a todos en casa por habernos acompañado. Los libero. Y vos, felices vacaciones, de verdad. Descansá. Nos vemos. No me extrañen mucho. ¿Hasta cuándo que estás de licencia? Y hasta febrero no vuelvo. Si vuelvo, en febrero. Nada más. Ni un papel de chicle va a haber en la vereda. Porque no vas a tirar vos. Todo lo que puede pasar de aquí a febrero. Lo que pasa es perder. Lo que pasa es perder. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Número 6, 12 años. No sé qué es que entendí